Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los procesos deportivos de Sonson, que tienen abiertas las inscripciones tanto desde la Dirección de Deporte Local como la Universidad de Antioquia C. de Sonson. Las inscripciones para los procesos deportivos municipales se han abierto para toda la comunidad. Los deportes disponibles para el inicio de los semilleros son ciclismo, atletismo, ajedrez, tenis de mesa, bicicross, baloncesto, voleibol, natación, fútbol, fútbol de salón, enriquecimiento motriz, patinaje y actividad física. Los programas que son gratuitos están dirigidos a la población mayor de 4 años. Quienes estén interesados pueden hacer su proceso en el segundo piso de la Ciudadela Educativa Lago. De igual forma, entre el 17 y el 31 de enero estarán abiertas las inscripciones para toda la oferta deportiva de la Universidad de Antioquia C. de Sonson para las modalidades virtual y presencial, con inicio de clases el 1 de febrero, donde podrán participar niños, jóvenes y adultos del municipio. Para inscribirse y conocer mucho más sobre la oferta, pueden visitar el portal www.uda.edu.com.